Gracias por la paciencia y esperarnos. Regresamos a La Neta Noticias por Acústica Televisión y Acústica Radio. Yo soy Meme Yamel y oigan, les tengo un notición. México, la neta, es que no domina el mundo porque no quiere, ¿no? Porque somos creativos, somos ingeniosos y de la nada nos sacamos cada cosa. Pero de verdad que cada cosa que uno dice, híjole, México, estamos así nada más porque creemos. Fíjense que en Yucatán, en el municipio conurbado de Humán, un ciudadano lanzó una dinámica bastante divertida e ingeniosa para denunciar los baches. No, no, no es un bachetón, no es el vamos a cazar, no, no. Es el Mr. Bache 2019, ¿sí? El Mr. Bache 2019 es un concurso en donde este ciudadano llamado Samuel, que se identificó en las redes sociales, pretende denunciar los peores baches en su municipio. Esta podría ser una dinámica que podríamos implementar en cualquier otro municipio, porque aprovechando de las lluvias, ya no son baches, ya son socavones en proceso. Y estos socavones en proceso son preocupantes, porque exhiben la mala calidad, el mal mantenimiento que tienen las autoridades sobre nuestras bonitas y muy transitadas calles. Entonces, este ciudadano en Yucatán dijo, pues Inge Su, vamos a denunciar los baches y creó este concurso que se llama Mr. Bache 2019 y hasta va a dar premios. Ahí, ¿cómo lo escuchan? Según, bueno, de acuerdo con el organizador del evento, el bache ganador va a tener el derecho de albergar los pibes que serán enterrados y que servirán como parte de la conmemoración del Janal Pichán de este año. Imagínense nada más. De acuerdo a los ciudadanos, o más bien de esta, dada la publicación, ya empezaron a postular sus baches. Algunos ya no parecen baches, insisto, son socavones en construcción y lamentablemente son varios. Y digo lamentablemente porque pues sí, imagínense nada más, este tipo de baches que ocurren en todos lados, como bien les digo, exhiben el mal mantenimiento que tienen las bonitas autoridades de nuestro muy bonito México, mágico e ingenioso. En otras metas, amigos, vamos al tema que nos acontece, el tema histórico y por el cual seguramente muchos derechangos tienen diarrea. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Dije derechangos y con diarrea. Me encantaría recomendarles alguna medicina para la diarrea, pero no podemos patrocinar marcas. El asunto, mis amigos, es que los derechangos que tienen diarrea por la construcción de este aeropuerto, definitivamente yo creo que todo el día estuvieron en el baño. El asunto es que el día de ayer un juez quitó el último obstáculo, o sea, el último amparo, que impedía la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Fueron más de 140 amparos presentados contra su construcción, pero el aeropuerto de Santa Lucía va porque va. Con todo y los meses de retraso, va. Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida para el aeropuerto que se llama General Felipe Ángeles, que va a ser considerado, al menos ya lo sabemos, es considerado una de las insignias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como bien les decía, el décimo tribunal colegiado en materia administrativa revocó el último amparo que detenía la obra en la base militar de Santa Lucía, por lo que el día de hoy, en la mañanita, Andrés Manuel muy sonriente, él muy contento, muy emocionado, da el banderazo de salida en Zumpango, Estado de México, para que empiece la construcción. ¿Qué es lo primero que dice Andrés Manuel? Derechito y sin escalas, ¿eh? Este aeropuerto no se detiene hasta que se acabe. Dice que acaba en el 2021, pero obviamente por los meses de retraso sabemos que se retrasó un poquito, lo abro unos seis mesesitos, pero va a acabar en el 2020, a principios del 2020, es cuando, no es cierto, 2022, pero ya le estoy, ya estoy regresando yo, me siento Enrique Peña Nieto hoy, iba a acabar en el 2021, pero por los meses de retraso va a acabar en el 2022, ahora sí, ya estamos todos de acuerdo, me entró un Enrique Peña Nieto en mi ser, me dejé, me dejé albergar por el espíritu de Enrique Peña Nieto, pero no amigos, así está la cosa. El proyecto de Santa Lucía, si no hubiéramos tenido todo esto de los amparos, 140 amparos, para que se evitara la construcción, hubiera terminado en el 2021, pero como se dio en estas situaciones, nos va a terminar unos mesesitos después, o sea, en el 2022, pero se va a entregar la obra, y Andrés Manuel dijo, no me voy a detener, no, no, nada, la van a construir, los elementos de la Sedena, hay presupuesto, ya está destinado, ni le muevan, no vamos a encarecer nada, ahí como están, vámonos, a construir el aeropuerto. Esta obra se va a realizar en una superficie de 23.2 kilómetros cuadrados, acuérdense que el primer costo que se anunció, al menos para esta misma, fue poco más de 70 mil millones de pesos, según el plan maestro dado a conocer, pero es importante decirles, mis amigos, que pues ya empezó la construcción. ¿Quién está enojado con todo esto? Pues el señor X, ¿no? El señor X que comanda a esta, pues este grupo de mutantes que no son buenos, como en las historietas, ¿no? Estos, estos mutantes que son parte del gremio del señor X son a los que yo les digo, ya les dio de arrea y no han salido del baño en todo el día. Desde el baño están tuiteando, ¿no? Porque desde ahí es donde están haciendo los posicionamientos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Insisten en los más de 140 amparos que diferentes colectivos como el de No Más de Roches interpusieron para que no se construyera esta obra, pero el aeropuerto va porque va y háganle como quieran. Lo bonito de todo esto, mis amigos, es que fíjense que toda esta situación sale cuando empezamos a desbloquear muchas cosas y cuando empezamos a quitar pues ciertas cuestiones que nos olían bastante mal. Por ejemplo, el magistrado, el cual suspenden la semana pasada, magistrado, que le detectan, recibía transferencias por 80 millones de pesos, ese magistrado que votaba en contra de Santa Lucía. Teníamos varias personas que estaban en distintos puntos importantes del poder. Medina Mora también, por supuesto, votaba en contra de Santa Lucía, pero también recibía y él mandaba, tenía transferencias millonarias. Lamentablemente, mis amigos, aquí es cuando nos damos cuenta que aunque muchos quieren usar este mismo ejemplo, pero a la inversa, nos damos cuenta que efectivamente el poder económico y el poder judicial estaban muy de la mano. Había pago contra servicio, un servicio que no debía ser cobrado porque no los magistrados no son jueces públicos al servicio del público en general, que tengan tarifas. No, 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 no. Los jueces tienen un servicio que es remunerado por el Estado y que se supone que por eso y por su alta remuneración no debían de recibir ningún otro tipo de transferencia millonaria. Pero nos dimos cuenta que no es así, que recibían moches. Así que el colectivo de no más derroches en realidad debería de estar interponiendo sus amparos, pero en contra de los mismos jueces que recibían lana para impedir la construcción de un aeropuerto que desde hace muchos años se había planteado como una solución porque, ojo con lo que les digo, Andrés Manuel López Obrador no se le ocurrió esta idea en un día, una mañana, alegre, ¿no? Dijo, oh, esta mañana, hoy me despierto y ¿sabes qué se me ocurrió, Beatriz? Construir el aeropuerto en Santa Lucía. No, no, así no fue, aunque así no los quieren pintar, no, así no fue. Andrés Manuel López Obrador retomó una propuesta que ya tenía muchos, de verdad, muchos años atrás que se había presentado para pasar todos los vuelos nacionales a Santa Lucía y dejarlos internacionales en la Ciudad de México en el aeropuerto Benito Juárez. Actualmente, mis amigos, el aeropuerto internacional Benito Juárez ya está en remodelación, están haciendo ciertos ajustes y el aeropuerto de Santa Lucía va a presentar un cierto desagüe para la sobrepoblación que existe en este. Ahora, no todo siempre es bueno, porque sí, hay que decirlo. Este aeropuerto se supone que está a 50, 60 minutos desde el Ángel, desde nuestro bonito Ángel de la Independencia, pero todo aquel que vive en la Ciudad de México sabe que depende la hora, ¿no? En realidad, uno no puede decir la distancia, uno no puede ser tan puntual con la distancia en la Ciudad de México porque depende la hora, ¿no? Aquí cuando dicen ¿cuánto me hago de aquí a allá? Lo primero que te van a preguntar es ¿a qué hora? Dependiendo eso es como sabemos qué tanto nos vamos a hacer. Así que como que se pueden hacer 60 minutos, como que la neta nos podríamos hacer hasta dos horas para llegar al aeropuerto. Nada que no se solucione tomando su debida precaución. Y ahorita que regresemos vamos a hablar más de estos derechangos que tienen diarrea porque mis amigos, claro, que por supuesto que hay más. Regresa.